¡Vamos! ¡Vamos! Que lo hagas con quien quieras tú Y si te deja no lo pienses más Búscate otro más bueno Vuelvete a enamorar ¡Vamos! Todos dicen que el amor es amigo de la locura Pero a mí que ya estoy loca es lo único que me cura Cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad Venceremos resistencia para amarnos cada vez más Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión Que perdida la inocencia en el sur se pasa mejor Para enamorarse bien hay que venir al sur Lo importante es que lo hagas donde quieras tú Y si te deja no lo pienses más Búscate otro más bueno Vuelvete a enamorar ¡El aplauso para Jimena Monteverde! Y para Emiliano Bernal ¡Felicitaciones! Pero mirá todas las cocineritas Todas las chicas sordas ¿De dónde son? De Luján Mirá Ah son de tu lugar De vos o Luján Ahora sí Patricia Sos en la evolución Jimena Emiliano ¿El coach cuál es? Ah casi es Marisol Marisol No lo tenemos anotado acá Chicos A ver Primero el tempo fue un desastre Era un flan Era un flan Era un flan Afinación Jimena a veces la encontraste A veces no Emiliano cuidado Cuidado porque Emiliano estabas en la cuerda floja todo el tiempo Es más parecía que te estabas riendo En un momento hiciste No sé que hiciste un sonido así Me perdí Cualquier cosa Cualquier cosa El tempo más sumado a eso El show está divertido Está lindo Está divertido Afiancen un poco más todo esto Marisol Sí El final fue para el desmayo Fue una cosa chicos hiriente Pero bueno Voy a poner un punto más porque me divierte el show Porque la ¿Cómo se llamaba esto? Amarula 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 está tremenda Te va a ser re bien Tremenda Tremenda Voy a poner un punto más por eso Pero chicos póngase las pilas Era desastroso Igual que no En el ensayo Te puedo Te lo juro que salió mucho mejor Cállense chicos Cállense Que en el ensayo salió mucho mejor Pero bueno acá Con todas las cosas salió horrible Y obviamente lo que vale es acá Ojalá les haya salido mejor Así ustedes escucharon bien Lo que dieron acá fue peor Obvio Seis Ah bueno bien El mismo puntaje que Patricio Jiménez Claro No lo digas No lo digas Claro Hay un punto amarula ahí Hay un punto amarula Si no era cinco Vamos A ver que opina el señor Marcelo Polino Buenas noches participante ¿Cómo le va? Bueno lo tuyo es increíble ¿A quién le dice? ¿A Jimena? Si a Jimena En años no he visto que el cuerpo de baile Se haya perdido una coreografía Por tu culpa No sé si está la coreógrafa Alguien que me pueda explicar ¿Qué pasó? Pobre Vero Pécolo Debe estar demasiado Se marearon las bailarinas Nunca pasó Recalculando ¿Qué pasó? Recalculando Pobre que peso Recalculando No sabían si seguía a Jimena O a la música Chicos Chicas ¿Qué les pasó? A ver Perdoname Vero Pécolo Perdoname ¿Cómo está hablando Pécolo? Los bailarines trabajan mucho Con la piste También un poco como referencia De la voz del cantante La tenían como un poco La tenían como guía Al irse ya un poquito de tiempo Las bailarinas ahí Estaban en la duda Digamos La primera vez Que el grupo de baile Se pierde Es la primera vez Que se pierde Mirá que el cuerpo de baile Ha estado sobre patines Sobre hielo Nunca se cayeron Nunca pasó nada Tuviste que venir vos a la pista Y se perdió el cuerpo de baile Hasta el chico Que apuntaba A ser un buen cantante Se perdió también en la canción Digo Vas lapidando Lo que ves a tu paso Jimena Un desastre Feo Horrible Sos muy cara dura Replanteate Si tenés ganas De seguir acá O si no Triplicá las horas de ensayo Jimena Te estás dedicando A hacer fiestas infantiles Tortas de cumpleaños Estás abriendo restaurantes Y no te dedicás a ensayar vos Vos tenés negocios paralelos Sí, algunos puede ser Bueno, dejá algunos Dejá algunos Pero vivo de eso De los negocios paralelos Realmente Un desastre No los voy a aplazar Porque estoy bueno Solo por eso Cuatro Pero, perdón Bueno, no está tan mal Los matan Pero chicos Le puso cuatro Patricio Jiménez también O sea, no está tan mal Digo lo que acabo Con la evolución Pensé que iba a poner un cero Yo también Un dos Me esperaba Bien Sí, qué sé yo No sé La verdad que Otra sentencia No, por favor Estoy cansada ya Nosotros estamos más cansados Escucharte mal Estoy como Coqui Cansada Cansada A ver qué opina El señor Oscar Mediavilla Que no vamos a conocer Su voto Porque es secreto Pero a ver qué dice él Que se está durmiendo No sé qué le pasó No Uno trata de buscar El lado positivo Y realmente No lo encuentra Por ejemplo Afinación No, no vino Cero No vino El tempo Espantoso La adicción La dejamos para otra canción De otra gala Mi voto Es secreto Es secreto Lo vamos a conocer en un rato Nada más Y ahora antes de Valeria Lynch Igual ensayan mucho ¿Se esfuerzan, Jime? Y sí Pero bueno Es muy difícil Valeria Lynch No, digo Rafael Acarra Es muy difícil Bueno A ver qué dice Valeria Lynch Jimena Emiliano Marisol Buenas noches Hola Valeria Feo Lo más parecido A Rafael Acarra Fue el golpe de cabeza Lo demás Nada Eso tuvo barba Igual tengo una contractura Bueno Ni en una semana Que me estoy tomando analgésico Pero lo peor de todo Es que lo llevas A Emiliano A desafinar con vos Eso es terrible Porque Emiliano Va por buen camino Pero hoy chicos Hoy fue De lo peor ¿Puedo decir algo Valeria? Perdón, perdón Que está Perdón Emiliano Vos estás flojito de papeles amigo Ponete al día Estuvo mal hoy No estuvo bien ¿Qué significa flojito de papeles? ¿Qué es la VL? Con el tema de la afinación Con el tema de la afinación Está flojito de papeles Tendría que Hoy por lo menos Yo no creo que esté flojito siempre Hoy Hoy fue una confusión ahí Mucha desafinación Chicos, bueno Espero que puedan mejorar Cinco El puntaje más bajo Que pusiste hasta ahora Valeria Me parece Cinco Sí, porque es lo peor Que escuché hasta ahora La verdad 15 puntos El puntaje más bajo Desde que arrancó Cantando 2011 Y perdón Quiere decir algo Marisol Su coach Marisol Otero Estoy por supuesto De acuerdo con que no salió Como tenía que salir Nosotros ensayamos mucho Pero también nos pasó Que al estar sentenciados Tantas veces Nos quedan menos semanas Para ensayar las canciones Entonces Bueno, pero eso no es culpa nuestra Marisol No, por supuesto ¿Qué va a ser? Por supuesto Nos vamos a poner las pilas Y vamos a tratar de seguir practicando Para que salga mejor Bárbaro Gracias Bueno, Jimé Emiliano La verdad Dentro de un rato Vamos a dar voto secreto Sí, están de nuevo Yo ya diría Baila Jimena 13-0-13 Pero todavía no ¿Vos decís que todavía no? Yo no sé Para mí Salvo que los que canten ahora Tengan ocho todos No sé Bueno, aunque sea chicos Háganlo por la Fundación Jope La de Salta Porque necesitamos una casita Para los chicos con cáncer Que tienen que ir a los papás Con los chiquitos ahí Así que necesitamos una casita Así que Si todos pueden colaborar Sigan colaborando No con nosotros Pero por lo menos Pero para No te están despidiendo del certamen No, no te despidas Están complicados Patricio Jiménez Y Flopi Tesoro con 18 Y después más abajo Y falta cantar ocho Faltan ocho más Chicos, vamos El aplauso para despedirlos Gracias Jimena y Emiliano La primera pareja Desde Cantando 2011